Te veo el aceite, se me va a dar tu bala Te ganó mi corazón, a mi alma trascinada Si tengo que morir, se lo tengo amor Que no te pega a ti, no me va a traer mi amor Te veo el aceite, se me va a traer mi amor Te veo el aceite, se me va a traer mi amor Te veo el aceite, se me va a traer mi amor